hola colega espero que estés muy bien en este vídeo veremos cómo conectar la placa de power led supply esta es una placa para leds a la placa zbs y luego a nuestro flyback en este caso utilizaré este flyback de prueba sin embargo luego colocaremos los nuevos flyback así que bien vamos a ver acá un breve vídeo de cómo vamos a conectar el sistemita acá el circuito este con esto y de acá pasar a la placa a este flyback y vamos a ver si funciona así que te invito a acompañarme y pasamos al vídeo muy bien antes que nada te pido disculpas por la música sucede que a esta hora está el zoológico de la zona donde vivo todos activos ahí todos haciendo haciendo sus su circo así que bueno por eso es que he decidido poner un poco de sonido para camuflar o tapar si hay gritos si hay quilombo para que pueda estar más tranquilo este vídeo muy bien vamos a tratar de conectar este flyback como ves acá tenemos este flyback se conecta a este tipo de circuito se conecta de este lado y bueno vamos a empezar del principio en principio tenemos la alimentación de 110 220 que va le enchufado puesto un enchufe para colocar al a la regleta a la zapatilla a la enchufe de pared en el primer en el primero seguramente que esto es muy fácil de entender en el primero acá tenemos l y n que l no nos significa línea y n es el neutro en este caso casa por lo general sabemos que la línea viene por el cable rojo y el neutro por el cable azul así que bien luego tenemos la apuesta tierra que en este caso no se la voy a conectar por ahora estoy haciendo sólo una prueba de ver cómo funciona y luego acá tenemos dos que dicen ve menos ve menos y este que dice ve más ve más en este caso ya tenemos dos entradas digamos y dos salidas entonces vamos a utilizar una y una para un componente y luego otra y otra si queremos enchufar otra cosa por ahora vamos a usar una de este y en la otra y esas dos cables los conectamos vamos a conectar directamente a la placa en este caso tenemos redound que sería la parte de la tierra gnd y vcc que sería la parte de la electricidad y luego por este lado tenemos out con out que este sería la parte de tenemos dos salidas y un ingreso dos salidas y un ingreso que va a ser esto lo que vamos a enchufar acá por eso hemos hecho este bobinado especial así que muy bien vamos a proceder para eso vamos a ya he hecho una gran parte como lo ves vamos a cortar unos cables cortitos acá más o menos que tengan la medida no hace falta que sea muy largo por ahora es sólo una prueba así que vamos a conectar un par de cables ahí tampoco tan cortitos lo suficientemente largos esto luego lo vamos a tener que poner sobre un plástico o algo que no sea conductivo así que lo que si lo ponemos sobre un metal como es el caso de esto 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 circuito este circuito va a ser corto circuito y se nos va a quemar la placa es muy importante que esto lo obtengamos y debe ser posible incluso separado ya que esto va a empezar a levantar temperatura y un material plástico como este se podría derretir o incluso prender fuego por eso tiene estos agujeritos con los cuales lo podemos asentar con unos tornillos y mantenerlo separado de una placa cosa de evitar cualquier tipo de interferencia con temperatura que se ventile por acá abajo y que evitar problemas así que bien yo me voy a cortar los cables y ahí vengo a la segunda parte antes que nada quiero agradecer mucho a raúl un suscriptor del canal que es quien ha adquirido un equipo profesional de la fundación comando arte este equipo que puede levantar muchos con muchos accesorios el equipo de energía escalar fría para su esposa que tiene ciertas dificultades así que él me colaboró con esto y ya me contó que también en su momento colaboró con cristian marino así que me decía te voy a colaborar para que también vos puedas hacer vídeos y enseñar a hacer esta máquina a tus suscriptores por eso es que estoy en esta ocasión mientras hago esto estoy aprovechando para contarte cómo es que lo hago y que muchas gracias raúl espero que hayan muchos raúles por el mundo colaborando con jóvenes emprendedores con personas que quieran desarrollar cosas nuevas y que por ahí no tengan los recursos para adquirir los productos las piezas los materiales es muy importante que colaboremos con esas personas como raúl ha hecho ha colaborado conmigo y gracias a ello pude comprar los materiales para hacer su equipo escalar así que le agradezco mucho enormemente su colaboración su su paciencia también que ha creído en mí ha confiado en que esto podemos realizarlo así que bien acá como ves vamos a utilizar esta y esta las dos últimas vamos a enchufar uno una entrada y vamos a enchufar el segundo en la entrada siguiente ahí lo abrimos un poquito este me quedó muy pelado tendría que estar menos pelado estamos juntos haciendo por primera vez conectando un transformador de 12 voltios 15 amperes que en este caso esto es una fuente para lámparas led muy utilizada porque es bastante ventilada tiene componentes tiene un montón de de resistencias de elementos de seguridad para evitar que se queme eso lo vamos a ver que es muy importante ya que otras fuentes comunes pueden llegar a quemarse igual vamos a tratar de hacerla de tal forma que que no se nos va a quemar hay algunas razones importantes por las cuales se pueden quemar los equipos de energía escalar que son principalmente por la energía que genera el flyback genera mucho voltaje y parte de ese voltaje vuelve hacia atrás del circuito entonces nosotros tenemos que proteger el circuito poniendo unas resistencias especiales para evitar que esto ocurra que se nos queme los componentes de todas maneras en este sistema tenemos un montón de seguridad por ejemplo acá podemos ver en este tenemos output salida de alto de voltaje protección de salida de voltaje por protección de no sé de entrada de voltaje cortocircuito cortocircuito seguro de protección de salidas y bueno tiene varias así que bien una vez que ya tenemos conectados estos dos vamos a separar un poquito estos también vamos ahora a proceder a enchufar estamos jugando el age of empires con esta música con la música de del videojuego me tiembla el universo muy bien vamos a ver entonces muy importante que acá en la placa esta tenemos uno que es positivo y uno que es negativo muy importante vamos a ver cuál es cuál ground vamos a calcular que es el negativo porque del ground vienen y es raro porque acá lo tengo al revés pero bueno hay que hacerlo con mucho cuidado esto porque esta placa sale muy cara estamos hablando que sale como 15 mil pesos o más es mucho dinero para un argentino y acá este que dice bsc debe ser current algo de corriente voltaje y corriente continua ya que esto requiere corriente continua lo bueno que tienen estos aparatos es que también en el caso que lo queramos hacer el equipo escalar que lo queramos hacer funcionar a batería o a pilas debemos conseguir una batería de 9 de 12 voltios una batería de auto también el tema es que hay que ver el amperaje hay que estudiar la placa y ver el amperaje ya que una batería de auto por ejemplo puede tener mucho amperaje y se nos puede quemar la esta por ejemplo larga 15 amperes pero una batería de auto o de camión puede tener muchísimo más amperaje y el amperaje mucho más es más peligroso que el voltaje muy bien acá tenemos entonces el flyback nuestro flyback tiene las mismas vueltas de un lado que del otro esto es muy importante ya que va a estar equilibrada la fuerza de esta forma tenemos vamos a contar desde arriba uno, dos, tres, cuatro y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro ahí tenemos cuatro, cuatro y cuatro yo le enrosque esto acá a ver si ahí me queda un poquito más chico como ves ahí lo tenemos bastante bien acomodado más o menos a la línea que queden los tres cables iguales y ahora es muy fácil solo necesitamos poner este en el medio y uno de cada lado tan sencillo como eso esto ya los he aflojado así que bien gracias a este tipo de componente podemos utilizar entonces una batería una sencilla batería y hacerlo portátil o también poder hacerlo para en caso de emergencias tener la posibilidad de de que se corte si se corta la luz con este tipo de componente podes igual seguir teniendo tu equipo de energía escalar y con este equipo de energía escalar podes alimentar tranquilamente algunas luces de tu casa se va a ver medio extraño puede que largue chispa la luz pero se puede alimentar la luz y tener al menos luz eléctrica en tu casa gracias al equipo escalar y con baterías si un día se te quema se te quema la luz o se corta la luz es muy importante principalmente para tener el equipo escalar la posibilidad de seguir usando el equipo escalar aún con baterías con este componente ya tenemos todo resuelto se puede hacer casero este componente se puede hacer comprando las piezas esta placa se compra y los componentes se compran también esta placa se puede mandar a fabricar y se compran los componentes luego hay que ensamblarla bueno es todo un tema es todo un tema así que pero en ese caso sacaríamos esto y desenchufamos estos cables y acá le ponemos como esta placa funciona con corriente continua de más o menos 9, 12 voltios a partir de 9 voltios ya empieza a funcionar con 12 voltios ya funciona mejor y 15 hasta 30 amperes creo que aguanta esta que es más o menos la batería de una moto así que bueno ahora lo voy a dejar ahí vamos a probar a ver si funciona si está todo bien vamos a ver muy bien vamos a ver si es que todo sale bien si está todo bien conectado vamos a ver si tenemos chispa acá a ver si se ve está bien enfocado el lugar donde va a ver la chispa no justo no bueno voy a correr un poquito más la mesa del labor a ver por ahí como lo ves bien tenemos la placa el transformador la placa la ZBS una ZBS viejita usada vamos a ver vamos a ver cómo anda ahí vamos a acercar un poco esto ahí por lo menos ya está un poco más cerca muy bien qué nervios vamos a ver bueno tenemos luz en la placa y como ves tenemos la chispa potente una super chispa super potente para hacer solo ahora nos van a faltar los transistores pero para ya ir avanzando tenemos un excelente sistema de fuente de alto voltaje tenemos ahí un salto de chispa de 4 centímetros tranquilamente o 3 3 centímetros más de 2 centímetros seguro 3 centímetros tenemos ahí y esto fue cómo conectar la placa el transformador de lámpara LED el flyback y el el flyback y la placa ZBS así que ahí tenemos la chispa de alto voltaje ahí veremos cómo seguimos con el ensamblado del equipo muchas gracias por ver nos vemos en una próxima entrega